Hola amigos de Radio Oxígeno, soy Manuel Barrios de Mar de Copas. Hola, soy Cucho. Y bueno, estamos acá, como todos ustedes, guardando la cuarentena y colaborando, porque estamos conscientes de que menos salgamos, más rápido vamos a salir. Vamos ahí. Pasar de una vida, el pesar de mis noches, el morir de mis días, sin saber si aún eras mía, eras mía. Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer, pero el alma entregue porque seas mía, sin saber qué hacer con tu alegría. Ah, y tan lejos de mí te encontré, a golpe de mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí, y tan cerca de mí yo te hallé. Cuando busqué sobre mi hombro vacío, y encontré tu compañía. Cuánto puede cargar tu vida sola, cuánto dura una noche, cuánto pesan dos vidas, sin saber qué hacer, si son distintas, si son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer, y te ahogaste en el mar de mis recuerdos, sin saber nada. Y tan lejos de ti me encontré, tan solo recordar, a paso de tu risa y frente a tu mirar, y tan cerca de ti me encontré. Y tan cerca de ti me encontré, al preguntar si aún estaba vivo, y encontré que eras mi vida. Que eras mi vida. Que eras mi vida. ¡Suscríbete al canal!